Se me parte el alma sin tu amor Ya no hieras a mi vida sin razón Ven junto a mi lado por favor No permitas que se acabe mi ilusión Los días son muy tristes, tú no estás Mis brazos ya no sienten tu calor Mi boca ya no besa con pasión Y ya no siento más tu palpitar Ven junto a mi lado, ven abrázame mi amor No acormentes a mi pobre corazón Dime que me quieres, que me amas de verdad A tu lado termina mi soledad Se me parte el alma sin tu amor Ya no hieras a mi vida sin razón Ven junto a mi lado por favor No permitas que se acabe mi ilusión Los días son muy tristes, tú no estás Mis brazos ya no sienten tu calor Mi boca ya no besa con pasión Y ya no siento más tu palpitar Ven junto a mi lado, ven abrázame mi amor No atormentes a mi pobre corazón Dime que me quieres, que me amas de verdad A tu lado termina mi soledad Ven junto a mi lado, niña hermosa, vuelve a mí Ya no puedo seguir más sufriendo así No puedo dormir con tus recuerdos sobre mí Ya mis lágrimas empiezan a salir Ven junto a mi lado, ven abrázame mi amor No atormentes a mi pobre corazón Dime que me quieres, que me amas de verdad A tu lado termina mi soledad No atormentes a mi amor